Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis, Sato Galici? Os voy a enseñar una imagen que creíamos imposible, pero que se ha dado en la realidad, que es Klaus Schwab, el líder de los globalistas, prácticamente se ha convertido en el líder, por lo menos, el careto, el careto de los globalistas, con Donald Trump, ni más ni menos, en el Foro Económico Mundial. Dice, pero esto es lo que es, esto es posible, fue posible. Fue posible. Esto fue posible, esto creo que son imágenes del año 2020. Evidentemente, en aquella época todavía Donald Trump era presidente del Estado Unido. O sea que estamos hablando ya de algún tiempo. No son imágenes de ahora, ni muchísimo menos. ¿Vale? Pero ahí están, ahí que han quedado como un archivo, un archivo. Míralo ahí, ¿cómo lo tenéis? Donald Trump. Klaus Schwab, ni más ni menos. Dice. Bueno, we're here meeting with the world leaders, the biggest, most important people in the world, and we're bringing back tremendous business in the United States, and they're all here to see. I'll be making a speech, and then we'll be leaving shortly, but I think it's very important. The other is just a hoax. It's the witch hunt that's been going on for years, and it's frankly, it's disgraceful, but we look forward to being here. Klaus has done a fantastic job. And again, we're meeting with the biggest companies in the world, the biggest businesses in the world, and world leaders, all for the benefit of the United States. We look forward to the meeting. Well, one half of the business. Well, one half of the business. Well, one half of the business. y yo dije, si hay guerras nucleares desde luego será una guerra nuclear pactada. Dice, ¿será una guerra nuclear con Rusia? Más que con Rusia yo diría con China, porque es que por arriba tanto los chinos como con los rusos tengo más, porque hay más peleas más peleas internas fijaos que hace poco han matado a Prigozzi hay muchas disputas internas dentro de la Federación Rusa de todas maneras yo pienso que en Rusia está todo muy bien atado también pero digamos que es mucho más evidente que por arriba tanto China como Estados Unidos son lo mismo y ahora por ejemplo que están saliendo muchísimos sobornos vamos a ponerlo en supuesto sobornos del propio presidente de los Estados Unidos, de su viaje a China, de los negocios de Hunter Biden en China, vemos lo bien que se llevan por arriba los chinos los dirigentes chinos con los mandatarios norteamericanos el colegueo que existe pues uno tiene la impresión que esos conatos de guerra en el mar eso eso en fin esas amenazas que hay de guerra entre China y Estados Unidos pues no es más que un teatro porque en el fondo por arriba están muy unidos y si se diera una guerra entre los chinos y entre China y Estados Unidos que evidentemente se desembocaría en una tercera guerra mundial pues no sería más que un teatro en donde estaría casi todo pactado como decir todo yo digo que si ahí me dicen que hay que pueda haber una tercera guerra mundial yo digo que sí que probablemente la haya pero en el caso de que lo hubiera sería pactada una guerra pactada ¿para qué? pues para que todo termine en un nuevo en un solo gobierno único en un nuevo orden mundial nada más que es lo que han buscado de toda la vida si es tan simple como eso si son más cuando los conoces son más simples que el sistema de un solajero si lo que buscan si lo único que han buscado durante todo este tiempo es que las naciones renuncien a su soberanía pues para implantar un solo gobierno único una sola religión única y sobre todo un solo banco central único y una sola moneda única entonces eso lo han buscado siempre lo que han buscado siempre eso es lo que persiguen ni más ni menos claro ante la amenaza de una guerra entre China y Estados Unidos que sería la destrucción total pues todo el mundo pediría un pacto entonces vendría un ser de paz un ser de luz e implantaría un solo gobierno para todos los hombres para que nunca más se volvieran a pelear está claro como ocurrió después de la segunda guerra mundial con Naciones Unidas pero esa organización para que todos los seres humanos se entendieran y nunca se volvieran a pelear que es un precursor de un solo gobierno mundial único la Naciones Unidas la precursora y nada más señores que sabéis que estamos desmonetizados precisamente por dar este tipo de opiniones y vídeos políticos y sociales si fuéramos si fuéramos un canal de perro y gato pues salvo esos canales el resto no tiene problemas de censura es decir el resto tiene problemas de censura salvo los canales de perro y gato canal paella cocina y así de bromas chorras incluyendo algo las bromas y ya está o sea cosas muy superfluas y eso quieren que nos dediquemos no quieren que demos nuestra opinión no hacen la vida imposible a todos los canales que dan su opinión independientes le hacen la vida imposible prácticamente es así es así no los quieren no los quieren todos quieren que sea oficialismo todos quieren que sea lo que lo diga nuestro gobierno y esa es la verdad suprema ahí tenéis número de ahí tenéis número de viz un número de cuentas si queréis que siga realizando esta labor y no os preocupéis por nada que al final la verdad gracias hasta la próxima